Agenda Colombia. Y bien, estamos iniciando mes, estamos en los primeros días de abril y bueno, importante que a esta hora de la mañana le contemos a todos los televidentes las ofertas de empleo que nos tiene hoy, Karen. Esta semana en la sección de empleo aquí en Agenda Colombia traemos más oportunidades laborales que están vigentes en la Agencia Pública de Empleo del Sena y iniciamos aquí en Bogotá, en la capital del país, en donde se requieren asesores comerciales, cajeros y contadores. Pasamos a Cúcuta, en Norte de Santander, en donde se necesitan diseñadores gráficos, estilistas, dibujantes y jardineros. En Ibagué, en el departamento del Tolima, se registran vacantes para auxiliares de enfermería, médicos generales y diseñadores de moda. Y finalizamos en Cali, en el Valle del Cauca, ciudad en la que se solicitan topógrafos, ingenieros eléctricos, ingenieros industriales y auxiliares de cocina. Para más información sobre estas vacantes los invitamos a ingresar a www.cena.edu.co, en el link Agencia Pública de Empleo del Sena. Allí deben inscribir su hoja de vida y seguir todas las indicaciones. Y para cerrar, Paola, les contamos a todos los televidentes que sigue abierta la convocatoria del Fondo Emprender y escuchen muy bien. Son más de 15 mil millones de pesos para financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico que provengan o sean desarrolladas por aprendices, egresados, practicantes universitarios o profesionales con pregrado. La convocatoria se cierra el próximo 18 de abril. Pero aquí no termina todo porque tengo un dato de cierre y tiene que ver con las micro ruedas de empleo que se realizarán en distintas regiones del país esta semana. El próximo jueves, 7 de abril, se llevará a cabo una micro rueda de empleo aquí en Bogotá, en la calle 65, número 1170, de 7 de la mañana a 2 de la tarde y el mismo día, repito, jueves 7 de abril, en Florida Blanca, Santander, en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, en la Carrera 7, número 435, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que ya saben, convocatorias laborales, también convocatoria del Fondo Emprender y mi dato de cierre o mi ñapa, ahí estaban las micro ruedas de empleo que se realizarán aquí en Bogotá y en Florida Blanca, Santander. ¿Cómo me vio ahí recargada? Las buenas noticias que además siempre nos trae el SENA, siempre está pendiente de abrir esas convocatorias y que los colombianos solo deben ingresar, buscar y aplicar. Y nosotros regresamos en tan solo unos segundos después de unos mensajes institucionales con más información aquí en Agenda Colombia.